Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y atención que esto de los pactos entre el Partido Popular y Vox pues está complicando día a día. Pero al parecer Santiago Bascar se lo está tomando con cierta tranquilidad dentro de unos límites. Porque por otro lado también le ha mandado un mensaje para poner firme al señor Fijó. Vamos a escuchar el siguiente vídeo donde el presidente del Partido Verde pues hablaba de los primeros contactos. Se ha interpretado con toda claridad el resultado de las elecciones. Hay un claro mandato en favor de la construcción de esa alternativa. Existe una mayoría social alternativa que ya es parlamentaria en muchos lugares, que ya se produce en muchas regiones, en muchos ayuntamientos y que muy pronto se producirá en toda la nación. Y nosotros vamos a ser absolutamente responsables en la construcción de esa alternativa. Seguimos con paciencia esperando para construir esa alternativa, con la mano tendida, con la única línea roja de exigencia a los votantes de Vox y por supuesto con el absoluto respeto a los votantes de otros partidos que también deben participar de esa alternativa. Es verdad que nosotros tenemos paciencia y que vamos a ser responsables, pero los españoles tienen urgencias. Y vemos con preocupación lo que acaba de ocurrir en Cantabria, o parece que va a ocurrir en Cantabria, en donde existiendo una mayoría alternativa y en donde el Partido Popular pudiendo elegir entre construir esa alternativa y la continuidad, parece que ha elegido la continuidad, pactando de alguna manera con la corrupción de Revilla y con todo lo que eso representa para Cantabria. Y por lo tanto, si eso es así, pactando en contra de lo que han votado todos los votantes que han apoyado esa alternativa y que desde luego yo creo que no pueden entender esa decisión. También en Cantabria. Seguimos con la mano tendida. Pues amigos, la verdad que ahí tenemos a Santiago Pascal, que por un lado sigue con la mano tendida, pero está llamando la atención de lo que está pasando. Pero lo más llamativo ha sido lo que está pasando en Aragón. Y directamente, ante la actitud del Partido Popular en Aragón, pues ha salido el señor Lambat y directamente ha dicho que saquen a voz del Parlamento y que lleguen a un acuerdo ellos para gobernar. Escúchenlo porque es algo que llama muchísimo la atención. ...plantearse en este momento que ya que el PP quiere eliminar a voz, quiere encerrarlo en el desván porque le da vergüenza aparecer en público con ellos, yo os planteo que públicamente, y así lo he hecho ya esta mañana a Teruel Existe y al Par, y así lo he hecho estos días al resto de nuestros socios de gobierno, yo os planteo que públicamente le digamos a la sociedad aragonesa que todos hemos decidido prescindir de siete diputados a los que nadie quiere, ni siquiera el Partido Popular, que juguemos la batalla de la configuración del gobierno, que juguemos el debate de la configuración del gobierno, 60 diputados, que son los que quedaríamos, y que a partir de ese momento se abra entera y verdadera la posibilidad de que quien pueda presidir un gobierno sea el Partido Socialista Obrero Español a base, sencillamente... Pues ahí tenemos amigos, directamente prescindir de esos siete diputados, pero claro, esos siete diputados representan a una parte de la población de Aragón. Tenemos a don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Buenas noches. A ver si se ha agachado usted un poquito porque se ha salido del plato. A ver. Un poquito para atrás, échese un poco para atrás. Ahí, ahí. Ahí. Don Fernando, ¿qué opina usted de estas palabras del señor Lanmán? Y sobre todo, ¿qué opina de que no estén ya los pactos definidos entre el Partido Popular y Vox en diferentes comunidades autónomas? Jesús Ángel, antes de dar mi opinión, si me parece... O sea, perdón, si te parece, me gustaría felicitarte por esta extraordinaria iniciativa que has tenido de entrar en directo de lunes a viernes con Distrito TV y con tu programa El Mundo al Rojo, porque creo que ha sido todo un acierto y que va a ser un éxito sencillamente arrollador. Sé que es un esfuerzo, pero creo que vas a acertar de pleno y te tengo que dar desde aquí la enhorabuena, Jesús Ángel. Pues muchísimas gracias, Fernando. Sabes que tú también formas parte de este grupo, con tu cadena hermana y este éxito también es un éxito tuyo. Bueno, es sobre todo tuyo de tu tesón, tu tenacidad y tu visión como gran comunicador que eres, Jesús Ángel. Bien, si te parece, bueno, lo que opino, lo digo además en el vídeo que colgamos en nuestro canal de YouTube, en el periscopio el otro día y que ha circulado por Twitter de una forma absolutamente masiva, y también con YouTube, por supuesto, pero porque es un disparate. Nosotros lo calificábamos, Jesús Ángel, como la mayor barbaridad, o sea, la frase o la intención más antidemocrática que se ha conocido desde la democracia en todos estos años. Es decir, es que no puede haber algo que sea más ultra sectario y más antidemocrático que un parlamento que cuenta con 67 diputados, que la mayoría absoluta la conforman 34 diputados, decir, bueno, pues voy a gobernar yo, va a gobernar el Partido Socialista, pero lo que vamos a hacer es reducir el parlamento de facto a 60 diputados, quitando a los siete diputados de Vox y dice que no los quiere nadie y le dan un cerrado aplauso. O sea, yo creo que esto es casi lo peor. Es decir, le dan un cerrado aplauso cuando dice que hay que eliminar y hacer desaparecer del Parlamento a siete diputados que no los quiere nadie, olvidando que al menos los quieren 73.567 aragoneses que son los que han votado a Vox y lo han convertido en el tercer partido de la comunidad. Por lo tanto, algo más antidemocrático ya no se puede ser. Yo creo que hasta podría rayar algún tipo de ilícito, porque es una barbaridad absoluta y total, producto quizás de la desesperación. Lambán ha gobernado ya durante dos legislaturas, ha habido maniobras, ha habido adjudicaciones, ha habido historias muy polémicas, que todo el mundo conoce, de Javier Lambán. Yo creo que tienen auténtico pánico que Vox puede entrar en el gobierno de Aragón, en el Pignatelli y que, bueno, pues que se les ocurra a lo mejor levantar alguna alfombra, ¿no? Pues don Fernando, iremos viendo precisamente a ver cómo va este tema, porque lógicamente, como muy bien usted ha dicho, la ciudadanía ha hablado y ha hablado claro, y lo que quieren son gobiernos de centro-derecha y no otras alternativas que no coinciden con lo que ha decidido la mayoría. Don Fernando, seguiremos informando de este tema y, sobre todo, darle la enhorabuena por ese vídeo que usted ha hecho viral desde su televisión, desde nuestra televisión hermana. Muy bien, muchas gracias y apunta esto Jesús Ángel, en Aragón va a haber acuerdo PT-Vox. Bueno, pues lo apuntamos, don Fernando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Don Luis, ¿cómo ve primero las palabras de Abascal y, sobre todo, yo creo, las palabras de Lamant, que son unas palabras antidemocráticas en letras mayúsculas, ¿no? Es decir, vamos a hacer un cordón sanitario, esto es como no lo quiere nadie, que no pinten nada y gobernemos nosotros, repartemos ese pastel como a nuestro antojo. Bueno, básicamente lo que ha dicho Lambán es que quiere un cordón sanitario contra Vox. Bueno, pues, en fin, contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar. Yo creo que, como decía don Fernando Sancho, es un simple producto de la desesperación de quienes han perdido el gobierno de Aragón. Yo, ni caso a Lambán. A mí me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad a la gente, porque en estos días oímos declaraciones muy extemporáneas y los medios, que tanto nos gusta exagerar todo, pues vamos a sacar punta a cada declaración del PP, de Vox. Yo le diría a la gente, cálmense, los pactos PP y Vox van a salir adelante y además van a salir adelante en toda España. Ya se ha abierto hoy la primera mesa de negociación en un ayuntamiento español, en Molina de Segura, en Murcia, entre el PP y Vox. Y, por supuesto, van a gobernar ahí, a pesar de que ganó como lista más votada el Partido Socialista. Va a haber muchos otros ayuntamientos que van a cambiar de manos el 17 de junio. Por ejemplo, Valladolid, Toledo, Guadalajara, Burgos. Es decir, ayuntamientos donde PP más Vox tienen mayoría absoluta, pero donde el más votado ha sido el Partido Socialista. Ahí no hay más remedio que hacer un pacto PP-Vox. Y, por supuesto, que PP y Vox van a estar a la altura de las circunstancias y van a responder a la demanda de cambio que los ciudadanos de esos municipios han hecho. Y después de eso, pues vendrán los acuerdos de las comunidades autónomas con la mayor de las naturalidades. Dice don Fernando Sancho que va a haber acuerdo en Aragón. Y yo les vaticino que va a haber acuerdo en Baleares y que va a haber acuerdo en Extremadura y que habrá seguramente acuerdo en Murcia. PP y Vox están hablando. Abascal esta mañana ha estado impecable, transmitiendo tranquilidad y ganas de pactar. Y yo creo que, aunque los medios de comunicación saquen muchas veces cosas de contexto y saquen punta a todo, yo estoy convencido de que Feijóo también está por la misma labor y que los dos han entendido perfectamente que España quiere recuperar la ilusión. Y la ilusión pasa por un cambio en todas partes. Sí, yo creo que realmente las declaraciones de Lambán van en una dirección. Yo creo que, además, esto va a ser la tónica general de aquí al 23 de julio. Se van a estirar todos los procesos de mesas de negociación, de posibles pactos, porque pensemos que la formación de los ayuntamientos se producirá el segundo, este sábado será la toma de los ayuntamientos y la formalización será una semana después. Pues las comunidades autónomas empieza el proceso el día 20, si mal no recuerdo, y se van a estirar la composición de los gobiernos autónomos dos, tres semanas. Si no llegase el caso a tensarse la cuerda demasiado en algún sitio y hubiese que repetir elecciones. Pero creo que eso no va a ser así, que efectivamente se van a producir algunos pactos, pero la situación que tenemos de elecciones generales va a hacer que todas estas declaraciones u otras parecidas tensen la cuerda en un sentido o en otro, pues para evitar, o sea, que atraer al máximo posible de los electores cada uno a su espacio. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que la gente no quiera participar de un futuro con nuevas elecciones, como ya tuvimos hace cuatro años, y que tal como pasó en Andalucía, el cordón sanitario sea el Partido Popular. Un breve apunte. El primero que hablaba efectivamente de cordón sanitario sea el Partido Popular. Juanma Moreno Bonilla dijo no nunca. Yo creo que no podemos vender la piel del oso hasta que no se mate. Eso es en las urnas, eso es el día de la votación, y el Partido Popular va a esperar hasta el último momento a ver cuántos escaños se consigue, lo que tienen o no tienen que negociar, son políticos, como buenos vendedores y compraventas de escaños. Entonces, yo diría que hasta que Feijó no tenga los resultados y diga con su equipo, a ver, vamos a ver si hemos triunfado, hemos arrasado o nos hemos quedado un poco cortos, yo creo que va a seguir a Abascal con la mano tendida y la paciencia, hasta el día de las elecciones, que se arme de paciencia, creo yo. Pues amigos, ya veremos, ya veremos qué pasarán en estos pactos entre políticos, pues ya saben ustedes lo que puede pasar, ¿eh? Puede pasar de todo, pero lo más razonable es que empiecen a entenderse una vez por todas, tanto Partido Popular como Vox. Le hemos dicho que hoy es un día muy importante porque queremos saber su opinión y para saber la opinión que nos han ido dejando, ustedes en el teléfono de WhatsApp, pues está Ainhoa Martínez, que nos va a comentar por los comentarios más destacados. Adelante, Ainhoa. Buenas noches, Jesús Ángel. La verdad que ha sido un muy buen recibimiento el que hemos tenido con este cambio a las 10 de la noche. El WhatsApp, tanto YouTube, ha estado intensamente con constantes mensajes y vamos a comenzar con el de Manuel. que dice que le gusta mucho el programa, hay que hacer lo que sea para que las próximas elecciones echemos a este gobierno. Seguimos. María del Carmen Cuesta también nos comenta, estupendo el cambio del programa a las 10 de la noche. Vamos a tener mucha audiencia. Lo presiento. Victoria nos cuenta que quiere saber más, quiere saber qué hay entre Sánchez Castejón y el rey de Marruecos. Salvador, en cambio, nos dice que cada día que amanece Sánchez intenta pegar un palo a un sector económico de España. Y por último vamos a leer el mensaje de Carlos que dice que el narcisista psicópata de Sánchez no quiere dejar el poder. ¿Dónde va a estar mejor atendido que en Moncloa? Nadie sabe nada. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues vamos a hacer una breve ronda entre nuestros invitados para pedirle opinión. ¿Qué relación tiene Sánchez con el rey de Marruecos que parecen los ambientes de Turuel? Pues no lo sé, pero la relación no debe de ser muy sana porque las últimas imágenes que hemos visto del rey de Marruecos causan una honda preocupación y apuntan a que el rey de Marruecos está posiblemente gravemente enfermo. Bueno, yo diría que las relaciones entre el rey de Marruecos y Sánchez, pues no son entre el rey de Marruecos y Sánchez, sino que Sánchez recibe órdenes de otros sitios, tal vez de Estados Unidos, tal vez de la Unión Europea, para que haga ciertas cesiones a Marruecos. Ainhoa, cuéntanos los tres últimos mensajes que tienes. Tenemos más mensajes como este de Marta que dice Rafa también nos comenta que España está vendida a grupos de poder muy poderosos, lo cual si algún político se quiere salir de la senda trazada por ellos, ya se encargarán de ponerlo en su sitio. También dice que no hay más que observar lo que se ha convertido Europa. Y por último este mensaje de Cándida que nos dice ¿Desde cuándo se ha hecho en España debate entre dos durante toda la compañía? Sánchez ya no sabe qué hacer para robar los votos. ¿Qué opináis? Pues Ainhoa, muchísimas gracias por haber debutado aquí en el Mundo al Rojo. Y yo le paso la palabra a nuestros invitados. David, José Carlos, ¿qué opináis de lo que opinan nuestros telespectadores? Pues que no van nada desencaminados en el sentido, lo apuntaba muy bien nuestro amigo Luis, de que muchas veces ya los dirigentes son títeres en manos de poderes supranacionales, suprastatales. Es decir, todos los... O sea, que nosotros no nos votamos a nuestros representantes, sino que votamos a unos títeres que han puesto unos señores de estar arriba. Unos señores que, en fin, los movimientos económicos, los lobbies de poder, las grandes multinacionales, los intereses transnacionales, ahora mismo con la guerra de Ucrania que se ha convertido también en un gran negocio mundial, pues efectivamente España es la pista de aterrizaje y la plataforma de trabajo de unas naciones. Por lo tanto, las reuniones que está teniendo Sánchez, pues con Xi Jinping, con Joe Biden, las reuniones al máximo nivel, claro que habrá un resultado, ¿no? Pero es verdad que la sensación que tiene la ciudadanía española es de que no hay un control de las cosas que pasan, sino que nos controlan otros. Muy rápido. Muy rápido. Yo creo que realmente, o sea, en estas elecciones nos enfrentamos a un resultado que parece que va a ser obvio, pero sea cual sea el resultado, hay cosas en las que tiene que existir un pacto de Estado, porque la política exterior es una de las cuales donde tiene que haber total acuerdo entre los principales partidos de este país, los que creen en este país, y tiene que haber un acuerdo entre esos partidos. Pues amigos, es verdad, y toda la razón tiene nuestro contertulio, la política exterior, por lo menos, que llegue a ese acuerdo, porque los intereses de España, los intereses de España tienen que estar por encima de los intereses personales de cualquier gobierno, y sobre todo de un personaje como el que tenemos en Moncloa. Yo quiero hablar ahora para felicitar a una persona que tenemos hoy con nosotros, que se llama David Felipe Arrán, premio a la Bibliodiversidad, por el Marcapáginas, amigos. El Marcapáginas, un programa en Radio Inter Economía, que por cierto, yo he ido, y donde me hicieron una entrevista excepcional, porque si queremos saber de libros, si queremos además que nos cuenten libros y hablar con escritores, pues qué mejor programa que Marcapáginas. Muchas gracias, Jesús. La verdad que es un premio muy bonito, porque lo han concedido la Asociación de Editores de Madrid, que tiene además una comisión de pequeños editores que batallan por esa labor de publicación, tú lo sabes, que también eres escritor e investigador, tan ardua, y que casi pertenecería a ámbitos más de la educación y de la cultura, que ámbitos privados, y ellos con esa pequeña labor que hacen, que es una pequeña gran labor, periodistas como nosotros aportamos el granito de arena para dar a conocer las novedades, entrevistar a sus autores, y el Marcapáginas cumplirá en septiembre, agárrate la mesa, 23 años. ¿Cuántos años tiene usted? Pues unos pocos más. Unos pocos más. Unos pocos más. Pero es muy grato que ese premio llegue de manos de estos pequeños editores, artesanos del libro. Paulo Cosín apoyó mucho esa candidatura, y la figurita que no la he traído porque pesa, es un precioso Francisco de Quevedo, que también es un emblema, tú lo conoces muy bien, de la resistencia, de la poesía, de la sensibilidad, del contrapoder, y la verdad es que es un honor haber tenido a Quevedo en mis manos, que se lo debo a ellos, y me ha hecho mucha ilusión, la verdad. ¿Puede ser el Marcapáginas uno de los programas de literatura que lleve más tiempo en Antena? Es el segundo que lleva más tiempo, el primero es el Ojo Crítico, y después iría el Marcapáginas, así que ahí estamos en la resistencia natural. Y en el Marcapáginas, cuéntenos usted el momento más difícil que ha vivido y el más gracioso. El más difícil, con un catedrático de latín, no diré de qué universidad, que le hacía preguntas y me contestaba con sí y no. Y entonces tú lo sabes muy bien, que crean un vacío, no, pero usted dígame y tal, es el paso del latín a latín vulgar, al romance, sí, no, ese fue un momento muy complicado, y luego un momento bonito en uno de esos cambios. A lo mejor no entendía el español. No lo sé, no voy a acabar la hora del latín. Uno de esos momentos maravillosos siempre cuando empezamos temporada que organicé una mariscada con todo el equipo, llevé Percebes, y salió el director de la radio diciendo es la primera vez que me pasa esto, esto es una locura, qué maravilla, nos pusimos todos a comer ahí marisco en los estudios, bueno, la redacción escandalizada, y ese fue un momento bonito, divertido y muy entrañable, que lo tengo que repetir, por cierto, la mariscada a principios de temporada. Bueno, esta mariscada que espero que nos invite usted. Hombre, por favor, claro que sí, claro que sí. Don Luis, un gran premio, ¿no? Porque usted que hace también radio, en ese programa excepcional que es sin complejos, es radio, que le den un premio de reconocimiento, pues lógicamente es algo de llamar la atención, ¿no? A ver, pero don David se merece ese premio y muchos más. No es tan fácil hacer un programa de cultura en España. Hacerlo bien, claro, hacer un programa de cultura lo podemos hacer todos, pero hacerlo algo que interese, que esté durante 23 años en antena, lo que quiere decir que a la gente le gusta. Oiga, eso es complicadísimo. La política es muy puñetera, ¿de acuerdo? La cultura es bastante más puñetera, porque si los políticos son raros, no le cuento a los escritores. O sea, es una cosa espectacular. Pero Luis, es porque yo soy de Valladolid, cuando me empeño con una cosa, catapunchipón, por eso. Pero... Usted que es escritor, ¿cómo son los escritores? A ver, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero sí es verdad que se quieren mucho, y eso es muy complicado a la hora de entrevistarlos, pero hay gente pató, que diría el torero. Pero sí, es muy grato porque es una visión de la sociedad más creativa, metafórica, y luego, claro, está el trato con los editores, que también tienen que torear los egos de muchos escritores, que no se dan cuenta, sobre todo en los pequeños editores, que son pequeños. Una pregunta muy mala, como la gente dice. Para usted, ¿cuál es el escritor con mayor ego de España? O escritora. Madre mía, el escritor con más ego de España. Es que me vas a comprometer, Jesús. O sea, que haya... Si puedes decirlo. Yo tengo la respuesta. A ver, a ver, pica usted, don Luis. Pedro Sánchez, sin ninguna duda. Pero no lo escribió él. Bueno, hay muchos políticos que de repente ocurre un fenómeno muy gracioso, que es inversamente proporcional al tiempo que han empleado en escribir el libro, que es ninguno, porque como son libros de encargo, pues de repente aparecen como que fuera de ellos. Y dices, hijo mío, ese ego está injustificado. Dedícate a la política mejor. Pues, señor David Felipe Arrán, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas felicidades. Don Luis del Pino, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Felicidades por el estreno. Muchísimas gracias, don José Carlos de Los Riscos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado detrás del televisor. Como siempre le decimos, que sean buenos, que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y mañana, a las 10, pues volvemos con El Mundo Rojo y con más información. Porque la resistencia, amigos, solo acaba de empezar y no va a parar. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.